y gracias por estar aquí mis hijos un saludo especial a usted y a mi pueblo san francisco de macorris a un programa que ahora mismo es un toque de queda aquí en san francisco de macorris decirle a ustedes que las expectativas que nosotros esperamos como movimiento popular como ciudadana de san francisco de macorris como dominicana que soy de que el gobierno recién electo sea un gobierno que vaya a llenar las expectativas o que llena las expectativas del pueblo dominicano porque por eso el dominicano hizo este cambio de que estaban cansados del gobierno del pld que no estaba cumpliendo con las promesas que asumía con el pueblo dominicano el movimiento popular y todos los comunitarios del país así es que decimos es un reto para el pld es para el pm que cumpla y que haga lo que el pld nunca hizo yo decía lo que falta por hacer lo que vamos a hacer pero que hicieron comprometerse con un país y no cumplir también nosotros esperamos que la justicia como señaló luis abinader que iba a ser una justicia sin compromiso con el gobierno sino con el pueblo aclaró en la muerte de nuestro mario vladimir la antigua valdera que demuestren que digan al país que digan a nuestro pueblo quienes fueron los asesinos de barrio vladimir la antigua valdera que es un hecho que nosotros como dirigente popular no hemos olvidado lo que pasa que el pld puso una retranca y se mantuvo ahí en contra de dar una información a este pueblo así que a los dominicanos y dominicanas un voto de confianza al gobierno del pm pero que recuerde que si a los seis meses vamos a poner que ya en enero por ejemplo que son 90 días que se le dan 100 días tres meses en enero ya el gobierno del pm tiene que dar muestra de que su reto de asumir la dirección del país era para cambiar este sistema para cambiar este comensualismo que estaba imperando en el país así que esa es la esperanza del movimiento popular que se resuelvan las problemáticas que se cumpla que no se haga promesa para luego incumplirla y Gracias por ver el video.